Verónica, ¿verdad? Ahora sí, ya está la línea telefónica Verónica Ramírez, porque nos tienes información de, pues, promesas falsas, credenciales de lector falsas. Bienvenida, Vero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya saben ustedes que a través de las redes sociales podemos encontrar de todo, como es el caso de credenciales de lector falsas. Y si no lo encuentras, con solo preguntar en dónde puedo localizar a alguien que altere las credenciales de lector, rápidamente hay quien te contesta, te da santo y seña de los lugares donde puedes tener la posibilidad de alterar alguna credencial de lector. Y es que ahorita está muy de moda que en algunas películas a los adolescentes, a los jovencitos, les están solicitando para poder ingresar a ver determinada película de adultos, por cierto, su credencial de lector. O bien, ya sabemos, esto es de siempre, en los antros, para ingresar a estos lugares también te están solicitando la credencial de lector. Y bueno, se les hace fácil a estas personas el buscar quien les entregue una credencial falsa o altere alguna que tengan por ahí para poder hacer otros más. También las utilizan, pues, para cuestiones ilícitas, pero ahorita lo que está, digamos, en boga es precisamente para poder ingresar, para que los adolescentes ingresen a lugares que no pueden. En Nayarit, esta situación aún no se ha observado oficialmente. Hay rumores, como siempre, de que hay, por lo que desde este momento la vocal de registro federal de electores del INE en Nayarit hace una advertencia, María Dolores Cerón Maza, para que no vayan a caer en esta tentación, que no se les haga fácil decir, ay, que nada más me pongan otro nombre, el nombre de mi hermana ahí, y entonces ya me puedan alterar la credencial para podernos irnos de fiesta. Esto es un delito electoral y, por lo tanto, obviamente tiene una sanción, un castigo que puede ser hasta ir a la cárcel. Son de tres a siete años a quienes se detecten que estén cometiendo este tipo de delitos, de alteraciones de esta credencial. Así que la advertencia ahí está, para que es mejor, mire, esperarse, tarde o temprano van a cumplir dieciocho años al rato, no van a querer haberlos cumplido, van a querer estar otra vez en la adolescencia, pero mientras tanto, toda acción, mala acción, tiene un castigo. Y este puede ser que vayas a parar allá al hotel de Cuatro Barrotes, en el penal de Tepic, por andar buscando este tipo de falsificaciones en redes sociales. Vamos a escuchar a la vocal ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, María Dolores Cerón Maza, que nos habla sobre este tema. Nosotros no tenemos conocimiento como autoridad. Pues este tipo de casos siempre se ha escuchado, que hay ciudadanía que busca alterar los documentos. Entonces sí, es muy importante que se tenga este cuidado. Muchas veces se hace con fines como de juego, o también hay personas que lo utilizan para otros fines, que pueden ser fines ilícitos. Entonces, en cualquiera de estos casos, pues la pena puede ir de tres a siete años de prisión, en caso de que se llegue a identificar a alguna persona que esté incurriendo en este delito. Que no se dejen engañar, también a veces, pues por querer ingresar al cine, a cualquier situación, puedan incluso incurrir en un delito de privación de la libertad. Imagínate lo caro que te saldría, y no hablo de dinero, que te agarren a un escuincle con una credencial de lector falsa, pareciéndole una gracia a una travesura, Verónica. Sí, ellos por diversión se les hace fácil, y a la hora de las consecuencias es cuando viene lo duro y las experiencias. Entonces, para ellos en esta vida de saber que toda mala acción, pues tiene una sanción. Así que ahí está la advertencia, porque yo me di a la tarea de buscar en redes sociales si en realidad existe ese tipo de promociones, y sí, ¿eh? Y si no hay quien pregunta, Oye, ¿saben dónde hay? Y rápidamente hay personas que están dispuestos a darte detalles de dónde acudir, etcétera, etcétera. Pero recuerden, de tres a siete años después. Siete de la mañana con treinta. Gracias, Verónica. Pausa.